¿Pero tu nombre y el cargo? Jairo Bayos, jefe de operaciones de protección civil Tachira. Inicialmente la situación con esta persona desaparecida, ¿dónde fue localizado el cuerpo? Coméntanos sobre ese caso. Bueno, el día de ayer se recibió información de la dirección municipal, el del municipio de Uribante, en relación al hallazgo de una víctima por inmersión en el municipio de Uribante, que estaba desaparecida desde el día 11 de mayo, y fue allá el día de ayer. Esta persona, pues, respondió al nombre de Víctor Andrade, de 35 años, desaparecía en el sector La Hormiga, allá en el sector de La Vega. Ok, ¿y con respecto a lo que viene ocurriendo con la carretera, la troncal 5, a la altura de la Piscurí? Bueno, producto de las lluvias extraordinarias ocurridas en horas de la noche, en horas de la madrugada, se tuvo la crecida súbita por parte del río Piscurí, que afectó una alcantarilla que recién había sido rehabilitada nuevamente, esto la cual colapsó ante la fuerza de las precipitaciones. Esta alcantarilla produjo el colapso de la interacción total del paso por la troncal 5 en el sector de Puente Piscurí. Actualmente, pues, fueron desplegadas comisiones de este Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado a objeto de realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades correspondientes en función de la evaluación de la vialidad y en función de un reporte inicial que se tiene de viviendas afectadas por anegación en este sector de Piscurí, tanto como en el municipio de Fernández Perón, en el sector de Caucahuita. ¿Tienen un reporte de cuántas viviendas serían las que serían anegadas en este sitio? Si las comisiones ya están arribando al sitio, nosotros esperamos que en el acto de dos horas nosotros podamos obtener la información precisa de cuántas familias o aproximadas se tienen en condición de afectados o, en el peor de los casos, pues, danificados. ¿Hacia la zona norte? ¿El paso está interrumpido o ya por reforción? Hacia la zona norte, pues, ayer se realizaron unos trabajos para el restablecimiento de la vía en el terraplén de acceso al puente de Río Chiquitos. Sin embargo, también producto de la crecida súbita de este río, pues, los trabajos que se realizaron, estos se afectaron nuevamente, por lo tanto, se trancó nuevamente la vía a objeto de que disminuyera los niveles del cauce y poder constituir nuevamente el terraplén de acceso. En estos momentos no hay paso en esa vía. Comisiones nuestras, también desplegadas en el sitio, que están en apoyo a las maquinarias que están realizando los trabajos de restablecimiento de la vía, se encuentran evaluando los sectores en el municipio Panamericano y se muerderió Maldonado en los sectores de Caño Cucharón el 23 de enero y los sectores previos, pues, también se tiene información de viviendas afectadas por anegación. Jairo, ¿un balance de las personas fallecidas? Bueno, hasta ahora lo que va del año, se tiene un total de nueve personas fallecidas por inmersión y hay una décima persona, esto que se reportó desaparecida días atrás, en el municipio de Francisco de Miranda, en San José de Bolívar. Esta es una persona que aparentemente cayó en una quebrada crecida y, pues, actualmente se mantiene en condición de la búsqueda de esta persona. Ok, coméntanos un poco, estamos para Radio Noticias 160, ¿cuál es la situación de esta persona que estaba?